Me quedó un llamadito de una amiguita A ver Hola chico, buenos días La verdad, quiero probar la infidelidad con el niño Cómo amo a ese termo realizado Por favor, gordo, llamame Que estoy completamente enamorada de vos Me dijo, me dice gordo Pero termo, le dijo termo Gordo, escucha, es 15, 44, 54 Pero, pero espere Pero espere, con el teléfono, no lo de Yo ya fui, yo lo agarqué a Mickey con Minnie Pero está bien, pero Pero ¿cuántos años tiene usted? Porque pareció una señora grande Ah, yo no tengo problema ¿No viste Darín con Susana? ¿Está todo bien? No